Entonces, a partir de esto, ¿cómo podemos acercarnos desde la historia del arte a esta idea? ¿O de qué le sirve esta idea a la historia del arte? Yo creo que el mayor punto es precisamente el de las imágenes textuales. Desde el pop en adelante, y prefiero ocupar eso, que pueden entender como hay un quiebre más que cualquier otro concepto, tanto habla de una sustitución de la estética por la estética del significado. Y esto es a lo que se refiere como el fin del arte. Bueno, hay un libro que se llama Después del fin del arte. Que no es que el arte se haya acabado, no es que se dejen de producir manifestaciones artísticas, sino que cambió la manera de comprenderlo, y esto tiene que ver con la supresión de los límites a la que ya me refería. Esto significa que la obra de arte debe ser considerada como poseedora de una doble estética. Por una parte está la estructura formal de la obra, el diseño, lo que encarna, y en segundo lugar el significado, donde ese significado profundo explica la forma. A inicios de la modernidad artística, con el descubrimiento paulatino de la fracción desde la edad de 1900 y 1910, y sobre todo el cuadro deja de ser necesariamente una imagen. Afina de la modernidad con la presencia del arte pop, y después del minimalismo y del arte conceptual, de la década de los 60 y 70, y luego con la presencia de fenómenos extraartísticos dentro de las manifestaciones estéticas, como el feminismo y los problemas de género en general, la globalización, el postcolonialismo, en fin, la obra de arte desde la imagen pasa a ser un texto. Esto quiere decir que la obra encarna un significado, donde la verdad que expresa esa obra no radica en lo que es visible, porque en lo visible puede que no diga nada, como una obra minimalista, o puede que sea igual a un objeto de uso cotidiano, como ya vamos a ver, sino que lo que lo hace, artístico, es algo que es interno. Ese es el significado que es textual, eso es lo que se refiere tanto como a imágenes textuales. No son dimensiones separadas porque lo visible, que es la estructura formal, en definitiva lo que vemos, es la internación de lo invisible o el significado. La presencia de lo textual no se refiere necesariamente a un texto escrito, como podríamos entender algo que acompañaba la obra, como por ejemplo los manifiestos de la modernidad, sino que son las maneras que como espectadores, como investigadores, como críticos, tenemos para acercarnos a la obra. En definitiva, la obra hoy no está hecha para ser contemplada estéticamente, porque si nos quedamos solos en esa dimensión propone tanto el significado vacío o esquivo, sino que, para ser comprendida, debe ser leída. El ejemplo clásico de él, por lo tanto, es el de las cajas brillo, que es el que lo inscribió para esto. Él conoció estas obras en el año que se hicieron en 1964, y lo que él se pregunta es qué tienen de diferentes estas cajas, que son de igual, porque son obras de arte, a las cajas de supermercado, que es un producto comercial, unas esponjas. Es de diferencia, entonces, en la caja que se compra en el supermercado, que es idéntica a esta, y esta que está en relación a una exposición y que hoy están repartidas en distintos museos. La conclusión es que no tiene que ver con cómo lucen, porque son idénticas, producto comercial, obra de arte, sino que con algo que no puede ser observado, sino que debe ser leído. Sin un valor textual, la imagen aparece muda e irreconocible, sino que es necesario reconocerla a partir de la textualidad. Este problema se plantea ampliamente en el arte contemporáneo, desde esta obra en adelante, en donde las obras carecen, o muchas veces rechazan, un significado estético, pero tienen un significado interno, un significado textual, que las articula y las justifica. Los criterios y las metodologías propias de la historia del arte, me parece que son insuficientes para la comprensión de este tipo de obras. Entonces, en la medida que extraigamos, en este caso el criterio desde la filosofía del arte, como este ejemplo de las imágenes textuales, podemos enriquecer nuestra comprensión de obras producidas en el presente, y eso no significa deshacerse del criterio histórico, como señalaba al principio, sino que por el contrario, enriquecerlo. Y voy a proponer otros dos ejemplos, que escapan ya al pensamiento de antes, pero que me parece que son aclaratorios para esta teoría. Lo primero es inspirado en el afiche de este coloquio, que usa como base esta forma, que pertenece a un trabajo que hizo un videísta chileno, o un artista chileno que se llama Juan Dambi, que hizo dos series. La primera es Transamérica, entre 1974 y 1976, y él recorre América, este es un dibujo que hizo él como registro de ese proceso, en donde él graba, dibuja, y hace también a dibujar a quienes van conociendo. Y a quienes conoce es a distintos pueblos originarios, que viven relativamente aislados, de Occidente, digamos, y el único fin de él era generar un efecto playback con su investigación guión obra de arte. Ese efecto playback es el siguiente, él llega a una tribu, la filma, la hace dibujar, la fotografía, la hace participar, pero también parte de eso, o parte de esa participación, es también mostrarle lo que hizo con el pueblo inmediatamente anterior. Entonces, en ese proceso circular, especular, que es una constante en la obra de Dambi, el juego de reflejos, de espejos, debe entenderse como una posibilidad de conocer al otro, algo que es desconocido por estos pueblos aislados, pero también tiene un carácter de autoconocimiento, en donde tribus que habitualmente viven aisladas, se contextualizan, se diferencian y se asemejan con un otro que vive en condiciones similares a ellos, y a partir de eso comprenden mejor su propia realidad, es decir, el video y la obra de arte por completo, tienen un mecanismo identitario. La segunda serie hecha por Downey Boy parecida, es esta, la de Lujano Mami, en donde entre 1976 y 77, es decir, inmediatamente después de Transamérica, vivió con el pueblo amazónico de este nombre y dejó registro también de su cotidiana edad. Por ser una de las últimas tribus que vivían aisladas, le interesó a Dambi esta idea y entonces fue utilizando el video, los Lujano Mami se grababan a sí mismos y él los grababa también, les tomaban fotografías, los retrataba, los hacía dibujar, en fin. Bien, entonces se transforman como protagonistas y espectadores a la vez, que es lo mismo en el fondo de Transamérica, la diferencia es que en el caso de los de Lujano Mami, Dambi efectivamente vivió con ellos cerca de un año y medio. Nosotros como espectadores podemos acercarnos solamente a través de los registros que quedaron de esa experiencia, en donde lo que queda en evidencia es que Dambi no busca que sea un documental, ni tampoco que sea un carácter, o da los carácteres como exóticos o no occidentalizados a estos pueblos que en definitiva la lectura fácil que se podría dar, sino que detrás de estos registros la idea que está es la constante búsqueda de Dambi, porque el artista debe ser un comunicador cultural. Y esa idea de comunicador cultural pertenece a una dimensión textual, no es algo que aparece a primera vista, porque en una primera vista solo aparecía un documental, no una obra de arte, sin embargo tiene esa doble dimensión que creo que en un segundo sentido es eminentemente textual. Y el segundo ejemplo es un ejemplo más contemporáneo de un artista argentino que se llama Gustavo Germano, que desde el 2006 hasta el 2009 tomó las fotografías de esta serie que se llama Ausencias, en donde recrea fotografías tomadas antes de la dictadura argentina o de la última dictadura, entre el 76 y el 83, y deja un espacio vacío que representa a quienes víctimas de esa dictadura desaparecieron. Lo que hace es confrontar en definitiva dos imágenes, una de uso privado, familiar, y otra tomada por él como fotógrafo profesional, y lo que genera al contraponerlas es esta imagen de tipo textual que para comprenderlas a un nivel estético o artístico requieren otro tipo de interpretación. Como Downey me parece, y como Barthol, no basta con mirar, sino que es necesario también leer estas imágenes. Y en este sentido este ejemplo me parece muy decidor, porque si la imagen solamente es contemplada, y sobre todo estas que retratan la ausencia, me parece que hay una dimensión de ellas que queda muda. Sin embargo, al considerarla también como un texto necesario de ser leído, las posibilidades que encierran la imagen se vuelven infinitas, y con ello también enriquecen nuestra investigación y nos permiten, sin deshacernos de nuestros criterios de tecnología histórica, conocer desde otras perspectivas obras de arte como estas, o en general como las obras de arte que se producen hoy en día o en los últimos cuarenta años. Gracias. Bueno, ahora vamos a tener un espacio para las preguntas que van a hacer el exocito. Bueno, yo tengo la percepción, y ahí viene una ansia sobre la historia del arte, que todos los historias del arte que leen las imágenes, no hay más, hacen un trabajo de lectura, o del doble nivel. Entonces, uno podría decir, tal vez, que el arte no es un parámetro, hace que todo, en algún sentido, cuando miren su parte, este antiguo cuerpo, un intelectual, un historiador, o un pensador sobre el arte. No entendí la segunda parte. Es que todos leemos, o sea, para leerla, al tener ciertos códigos, ciertos cámaros, entonces, finalmente, estos artistas nos obligan a pensar su obra. Tal vez, una forma parecida como la piensan los historiadores del arte. Sí, la diferencia es que, si nosotros tomáramos las metodologías propias de la historia del arte, para obras como esta, hay problemas de roce. que no aparecen, por ejemplo, en la filosofía del arte, o por lo menos, en la de antes. Bueno, hay, en los ejemplos más típicos, por ejemplo, en la insuficiencia del arte abstracto, por ejemplo. Entonces, ahí es necesario, bueno, la historia del arte se ha renovado, y hay ya otros criterios, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Pero, yo creo que hay también una, es necesario que acudamos como una transversalidad o horizontalidad con la filosofía del arte, en la medida en que, si nos quedamos solamente en los elementos físicos de la obra, hay estos como roces, que decía, que detectó tanto por primera vez en la obra de Hualcón. porque la historia del arte no podría responder qué hay de distinto entre la caja brillo de supermercados y la caja brillo de Hualcón. ¿Qué no puede ser la historia del arte al respecto? Casi nada. Entonces, ahí yo creo que podemos la seguridad. Una pregunta parecida.